La Tierra de Trolls Los elfos y su alianza vinieron a Echanos Pero nunca nos rendimos Nunca olvidamos Los elfos me sacaron un ojo Me coteé un brazo para escapar de ellos Y ahora, ¿luchan junto a la Horda? ¡Despecio a la Horda también! Os odio Os odio a todos Pero tengo una sorpresa para vosotros Así que entra Los Samani nunca nos hendimos Nunca olvidamos Nunca morimos Esta Tierra es nuestra ¿Crees que daros? ¡Que sea paciente! Os enterraremos aquí